De camino al Parque Natural del Munchen, en la provincia de Barcelona. Llegamos a un parking. Cruzamos un puente y llegamos al camping. Gracias al GPS, porque no hay ningún letrero que diga camping. El camping queda a la izquierda del puente. La recepción está en el bar, junto a la piscina. Cuidado porque no hay ningún letrero que le indica. Tuvimos que preguntar para saber dónde estaba la recepción. Lo único bueno y cuidado de este complejo, es lo que le da nombre. La piscina. Si no estás alojado en el camping, puedes entrar a la piscina pagando una entrada de 6 euros. Se ve descuidado y con poco mantenimiento. Los servicios están justitos. Les faltaría una actualización. La zona para lavar los platos la encontraremos a la entrada de los servicios. Un inconveniente es que no tiene agua caliente. Prohibido autocaravanas. Curioso, ¿no? Justo al lado del camping. En la zona de picnic y barbacoas. Si no estás alojado en el camping, puedes estar en la zona de barbacoas pagando 17 euros por mes. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Uno de los accesos peatonales hacia el camping es este. Es un puente. Al cruzar el puente, a la izquierda, encontraréis la garita de entrada a la piscina. Y enfrente veréis el bar-restaurante. Es un complejo con tres zonas separadas. Piscina con bar-restaurante, camping y barbacoas con zona de picnic. El camping es pequeño y de difícil maniobrabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.